Los festejos navideños se pintaron de rojo en el Valle del Mayo, debido a que este fin de semana se registró la volcadura de un automóvil sobre la carretera Guatavampo-Navojoa, donde el vehículo terminó al interior de un canal de riego, perdiendo la vida un joven de aproximadamente 30 años de edad. Mientras Guatavampo, Echojoa y Álamo reportaron saldo blanco, los accidentes vehiculares no pararon, pues se estiman al menos siete percances que ocasionaron lesiones menores entre los involucrados. Por ello, las autoridades exhortaron a respetar las reglas de tránsito y a no combinar el alcohol con el volante, pues este es el principal motivo de los accidentes. Con imágenes de Jesús Moreno, para Meganoticias, Luis Alfredo Robles.